Amigos de Canal 21 de Huancayo ha terminado el partido aquí en el estadio Alberto Gallardo 5 a 1 triunfo categórico del equipo del chileno Mario Salas ha derrotado al Garcilaso del Cusco en el primer tiempo abrió la cuenta Herrera, luego aumentó Costa en dos oportunidades dejando el 3 a 0 favorable a los Celestes en el segundo tiempo mejoró Garcilaso por algunos cambios que hizo el descuento llegó vía Santillán cuando estaba a punto de anotar el segundo Garcilaso reaccionó a Cristal y anotó el cuarto tanto por intervención de Herrera el quinto gol sobre los descuentos anotado por Costa para dejar el 5 a 1 definitivo a favor del Sporting Cristal veamos el resumen del encuentro y luego tendremos las entrevistas aquí en el estadio Alberto Gallardo quinta fecha de la apertura Bueno, buenas tardes ha sido una constante en estos últimos partidos lo que se nos ha presentado en cada uno de los partidos marca la redundancia esta propuesta, no es cierto, y esta red defensiva que involucra a mucha gente creo que hoy día Sporting Cristal en control a los caminos en control a las vías como para poder superar y de alguna forma hacer una superioridad notable y muy eficaz en el primer tiempo hicimos muy bien creo que definieron muy bien los muchachos el tema de hoy día de Manuel y de Gabriel estuvieron a un nivel notable en general el equipo estuvo muy bien filtramos muy bien las pelotas explotamos muy bien a espaldas de ellos lo que en general nos llevó a tener un resultado el primer tiempo que la verdad que se 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 traducía a lo que en el fondo había sucedido en el campo de juego y el segundo tiempo no nos el gol de ellos nos provoca un balde de agua fría y nos genera una una tensión, no es cierto y una ansiedad porque no viniera el segundo gol y después la verdad que Garcilaso Garcilaso se nos viene perdemos un poco la pelota no encontramos ejercer la superioridad que habíamos tenido el primer tiempo en el segundo tiempo y y de una jugada no es verdad porque estas son las cosas que tiene el fútbol de una jugada en que ellos se pudieron haber puesto 3-2 nosotros nos pusimos 4-1 y el partido se termina en los últimos minutos pero un esporte en cristal notable un esporte en cristal avasallador merecedor del triunfo muy superior muy superior a Real Garcilaso a mi entender no es cierto bajo mi perspectiva y de alguna forma nos deja con un con un sabor muy dulce y con un resultado que la verdad que 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 es muy coherente con lo que sucedió en el campo de juego si la verdad que que hemos hecho una buena cantidad de goles pero somos un equipo que llega harto somos un equipo que llega harto y que generalmente cuando tenemos esta cantidad de goles en un partido la efectividad lógicamente son superiores son altas pero en general somos un equipo que llega muy alto harto en casi todos los partidos el partido con con municipal que en algún momento pudo haber sido un partido que se nos presentó que se nos presentó muy muy difícil tuvimos mayor cantidad de ocasiones de gol que ellos y y la verdad que en todos los partidos ha sido una tónica así que hoy creo que si estoy de acuerdo contigo que nuestro nivel de efectividad hoy día fue bastante bastante alto superior la verdad pero somos un equipo que llega harto vamos a evaluarlo la verdad que salió muy sentido salió muy 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 perdido y y vamos a ver como como reacciona y como como se proyecta en estos días que vienen chuta después de un resultado así la verdad que siempre hay una oportunidad mejora nosotros siempre lo planteamos así y no podemos quedarnos con con esto creo que tenemos que ser más constante y más regular en nuestro en nuestro en nuestro protagonismo que fue un poco lo que nos sucedió el segundo tiempo perdimos un poquito la pelota pero en general creo que el equipo está jugando bastante bien está haciendo las cosas muy bien es un equipo que está presentando sus credenciales en este campeonato no nos vamos a dar por vencidos no nos vamos a quedar con lo que tenemos vamos a seguir ganando vamos a tratar de seguir ganando y vamos a seguir luchando por tratar de estar en los primeros lugares de eso no hay ninguna duda no sé eso habría que verlo a la vuelta esperamos que no vamos a hacer todo lo posible para que no sea así la verdad que Jorge se ha ido transformando en una parte importante en nuestro andamiaje ofensivo y también en nuestro andamiaje defensivo pero en general es lo que le pedimos a todos los jugadores yo creo que el fútbol no es una sola fase el fútbol son son todas las fases del juego el fútbol es una globalidad de repente no sirve que alguien sea bueno para tener la pelota y que no sea bueno para recuperarlo o marcar al final en alguna fase del juego presentáis un déficit y presentáis una oportunidad en que el equipo rival una posibilidad para que el equipo rival sea más protagonista o de alguna forma te supere entonces todos los jugadores tienen que estar de alguna forma preparados para jugar no es cierto con balón jugar sin balón y y tratar de hacer todo lo posible en cada una de las fases del juego no es que uno uno sirva para solamente cuando la tenemos y después que descanse no tratamos de que todos se involucren y eso pasa no es cierto como parte de una forma de de plantear de ver el fútbol y de plantearlo metodológicamente bien pues bien nos demuestra lo que ha sido Manuel Herrera este año no es cierto sigue con con una 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 actitud ejemplar lo dijimos no es cierto como profesional y sigue con un gran rendimiento como goleador ya chau que le vaya bien si la primera pregunta creo de que Cristal tiene jugadores que tiene una calidad muy importante y demostró la eficacia que tuvo hoy lo que sigue es una puntualización el árbitro creo que incidió en el primer tiempo porque el segundo gol de Cristal iba a cobrar falta y vio el jugador de Cristal bordelar y no cobró nada bueno esas cosas que marcan más allá de que después la eficacia de Cristal fue muy alta nosotros pasamos de un 3 a 2 a un 4 a 1 en la misma jugada y después viene otra jugada y con el 5 a 1 pero considero de que más allá de que creo que en línea general la eficacia fue determinante hoy yo me voy conforme con los muchachos nosotros hicimos un esfuerzo importante se entregaron obviamente que a veces cuando cometés errores ante rivales de categoría perdés y nos pasó eso y después el otro tema de la segunda pregunta el tema de Cazulo creo que el segundo tiempo lo tratamos mejor que el primero ya ahí cambiamos el sistema y creo que ahí no nos hizo tanto daño como con el primer tiempo manejando el balón ¿no? pero no son jugadores pasa Cazulo y aparece Bayón después viene Lovatón tienen muchas variantes y eso también digo demuestra de que bueno por ahí que será campeón de torneo de verano y está ahí arriba ¿no? ¿qué es lo que buscábamos más o menos ¿no? tratar de contener un poquito a Cristal en primer tiempos y después se iban a desesperar lo que pasa es que encuentran en ese primer gol después el segundo después un error nuestro un 3 a 0 contra equipo contra este equipo contra cualquier otro es muy complicado pero creo que bueno el resultado de hoy que si lo mirás fríamente es adultado creo que tuvo la eficacia que tuvo Cristal ¿no? creo que la actitud de hoy y tratar de no cometer los errores que cometimos que fueron puntuales que fueron importantes y que fueron y definieron el encuentro y después que el árbitro sea imparcial porque considero que más allá de un 5 a 1 considero que hoy no fue imparcial digo porque acá tenés una ventaja de 2 a 0 contra un cuadro importante es muy difícil después obviamente nosotros cometimos errores somos los primeros en en aceptar de que fallamos pero a ver el árbitro tiene que pasar lo menos desapercibido posible aparte un árbitro internacional el árbitro FIFA ¿no? si el resultado porque nosotros estamos buscando en realidad tratamos de predominar en el juego de tener buenas opciones de gol y al comienzo ellos estaban metidos en su cancha escotaban un poco los espacios en realidad el juego no era no era el que queríamos pero se pudo abrir marcador una gran jugada de Ion Chávez y bueno de Manuel que hoy día volvió al gol y bueno estamos todos contentos y felices a descansar hoy y a esperar a lo que se viene fecha tras fecha ¿cuánto crece futbolísticamente Sporting Cristal? bueno en realidad cada fecha distinta cada equipo distinto nosotros tratamos de resolver situaciones dentro del campo que el rival nos ofrece y tratar de imponer nuestro juego en realidad cada partido uno va creciendo no todos los partidos vas a jugar de la misma manera y pues lo difícil es mantenerse hay partidos que vas a jugar bien hay partidos que no y lo importante es que no se pierda la metodología de juego el estilo de cómo el equipo va sacando las cosas adelante para poder ganar los partidos Carlos ¿cuánto influye la presencia de Manuel Herrera? porque coincidentemente las fechas que no jugó bueno perdieron contra Alianza y lograron un resultado de un solo gol contra Municipal ¿cuánto influye tener un referente en el área? sin duda alguna es un jugador que pues culmina las jugadas para nosotros de la mejor manera pero nosotros siempre hemos generado lamentablemente pues no hemos tenido la suerte en los partidos anteriores de poder convertir o goles o mayor cantidad de goles como en este caso como un único pero es así Manuel hizo dos goles Gabo hizo tres y no vamos tranquilos Carlos hablándote un poco con respecto a la selección peruana ¿qué nos puedes decir acerca de lo que viene desarrollando en los partidos amistosos el equipo de Vareja? bien se ve muy bien en realidad me agrada lo que veo a todos nos agrada porque el equipo está con una identidad de juego tiene mucha mucho juego en realidad los jugadores están adaptándose bien a lo que quiere el técnico y hay muchas variantes y bueno se sienten se ve que hay un grupo que está muy seguro muy sólido y esperemos pues que cuando comience el campeonato mundial podamos vivirlo con la misma emoción importante la vuelta de Paolo Guerrero a este equipo ¿cuánto gana la selección con la vuelta del capitán? gana en todo me imagino que cuando recibiste la noticia también te pusiste contento sí también ya desde ahí vamos ganando en confianza no solamente el grupo sino todos los peruanos de otra ahora toca descansar nos pusimos la meta de conseguir estos partidos para irnos a descansar de muy buena manera muy contentos y bueno esperemos primero pensar en el día sábado en ganar en sumar otros tres puntos y nada pues esperemos que todo salga muy bien gracias hay que seguir ahí al pie de la letra seguir como venimos jugando así que hay que seguir así importante la vuelta de Manuel Herrera y sobre todo se ve la comprensión con él en los 90 minutos sí de verdad que Manuel es un jugador muy importante para nuestro equipo lo demuestra todos los fines de semana así que muy contento por él por los dos goles que había hecho y por el gran partido que hizo así que el equipo lo necesitaba así que muy contento ¿es el mejor momento futbolístico de Gabriel Costa en lo que lleva viviendo en Perú? creo que en lo personal bien creo que sí y y del equipo también porque el equipo está jugando muy bien y gracias a que el equipo juega nosotros también agarramos mucha confianza así que te vuelvo a repetir muy contento por el momento que estamos pasando Gabo una última pregunta se viene un partido que es la última fecha y después de eso la para casi de un mes ¿crees que le va a favorecer o perjudicar porque se pueden corregir errores pero a la vez se pierde un poco de continuidad y ritmo futbolístico? no es muy importante ir a buscar los tres puntos porque para seguir sumando creo que no no coinciden nada no favorecen nada de ir a no buscar los tres puntos creo que el descanso va a ser importante bueno está el mundial pero va a ser importante para el regreso así que después se verá cómo regresamos pero hay que terminar bien el sábado para ir a buscar los tres puntos y después a descansar ¿les han comentado algo con respecto a lo que va a ser el Sporting Cristal y ustedes después del partido ahí están las palabras de Gabriel Costa anotó el segundo anotó el tercero y anotó el quinto gol con que Cristal derrotó por 5 a 1 a 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 presencia en el estadio Alberto Gallardo buenas tardes adelante compañeros en estudios centrales